Extra Urgente Dick Morris dice El juez de culpabilidad de Hunter dijo No en mi sala Comité de supervisión dividido En entrevista Con agente del organismo F El patriota Niohwa dijo Soy el único candidato que puede salvar a Estados Unidos Persawis dice Inmunidad general Envía un mensaje Extra está sucediendo ahora Según los informes La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Marilyn Noreica Olió algo negativo Olfateando una colaboración con los fiscales Del Departamento de Justicia de Joy Y la defensa de Hunter En un acuerdo de culpabilidad cariñoso Según el asesor presidencial de campaña Dick Morris El Departamento de Justicia Se topó con un juez de la Corte de Distrito Que realmente Defiende la integridad Y no aceptaría este acuerdo de culpabilidad Dijo Morris a un medio El proceso contradictorio normal El fiscal contra la defensa No se aplicó aquí Porque ambas partes Estaban del lado de la defensa Y el único que representaba a la gente Era un juez que dijo No, no No estamos aceptando el trato amoroso Queremos la verdad Una transcripción del rechazo En la sala del Tribunal de Noreica Al acuerdo de culpabilidad de Hunter Por dos hechos fiscales menores Y un programa de desvío Por un cargo de herramientas Mostró como el juez Descubrió los esfuerzos Del Departamento de Justicia Y la defensa Para introducir inmunidad general En todos los cargos futuros Incluida la FARA Ley de Registro de Agentes Extranjeros Según informes ¿Por qué cuando la Fiscalía Cuando el Estado dijo No vamos a presentar ningún otro cargo? Ella dijo ¿Qué? ¿Con todas estas revelaciones No presentará cargos? No en mi sala del Tribunal Morris le dijo al presentador de un medio De otro lado El Comité de Supervisión de la Cámara Está dividido entre demócratas y republicanos Sobre la importancia para la investigación de Hunter De una entrevista a puerta cerrada Con un agente del organismo F En una carta al representante James Kummer de Kentucky El presidente del panel El representante Jaime Ruskin de Maryland Su miembro de mayor rango Pidió que se publicara la transcripción Ruskin cree que una publicación completa De la entrevista desacreditaría Las afirmaciones de los republicanos De la Cámara de Representantes De que el Departamento de Justicia Interfirió políticamente En la investigación que condujo Al enjuiciamiento de Hunter Los republicanos calificaron La afirmación de Ruskin De que la minoría demócrata Nunca recibió una copia De la entrevista Como una acusación infundada Los demócratas deberían revisar Su correo electrónico Antes de lanzar acusaciones Sin fundamento Tuiteó el comité liderado Por el partido republicano Enviamos la transcripción Por correo electrónico Al personal demócrata El día después de la entrevista El 18 de julio A las 7.17 pm Poco después De que la recibimos nosotros mismos La transcripción Está pasando por el proceso De revisión normal Donde el testigo la revisa Y hace las correcciones necesarias Continuó la publicación Una vez que se haya completado Ese proceso Lo lanzaremos Kummer dijo la semana pasada Que el agente del organismo EFE Confirmó partes críticas Del testimonio Del informante del IRS Gary Shapley Lo que contradiría Las afirmaciones De justificación de Ruskin Sin embargo Sustuvo Ruskin La entrevista Desacreditó la idea De que la influencia política Estaba involucrada Al reputar los problemas Que los republicanos Tomaron con el organismo EFE Alertando al servicio secreto De su intención De hablar con Juntere Sin embargo Sustuvo Ruskin La entrevista Desacreditó la idea De que la influencia política Estaba involucrada Al reputar los problemas Que los republicanos Tomaron con el organismo EFE Alertando al servicio secreto De su intención De hablar con Juntere El agente del organismo EFE Explicó que era necesario Que la sede del organismo EFE Alertara al servicio secreto De Estados Unidos De su intención De entrevistar a Juntere Por la seguridad De los agentes Del equipo de investigación Que buscan acercarse A un protegido Del servicio secreto Decía la carta de Ruskin Ruskin sostuvo Además Que el supuesto equipo De transición Shapley Y el agente del organismo EFE Que testificaron saber Sobre la entrevista Con Juntere Puede no haber sido El equipo de transición Presidencial de Joe De otro lado El presidente patriota Dijo a una audiencia En Neogua Que solo hay Un candidato presidencial Republicano Que puede cambiar El rumbo del país Después de años De declive Bajo la administración De Joe ¿Y sabes quién es El candidato Que hará ese trabajo? Dijo el patriota Quien se encontraba Entre una docena De candidatos Republicanos Que pronunciaron Discursos En la cena Del día de Lincoln En Desmoines Yogua Gané Yogua Dos veces por mucho Establecimos Récords Y juntos Le ganaremos A esta administración Lo haremos por mucho Ganaremos Los comicios A lo grande Y haremos que Estados Unidos Vuelva a ser grande El patriota Es el favorito Por un amplio margen Para la nominación Presidencial Republicana Del 2024 El último promedio De encuestas De Real Career Police Lo tiene En 52.4% Seguido Por el gobernador De Florida Rondesantis 18.4% Y el empresario Multimillonario Vivek Ramasguami 5.4% Quienes también Hablaron En el evento El patriota Enumeró Sus logros Para Yogua Durante su primer Mandato Incluida la obtención De 28.000 millones Para los agricultores Del estado De los aranceles Del país De Chi Y ser un firme Partidario Del combustible De etanol Que depende De la producción De maíz Un elemento Básico De la agricultura De Yogua A diferencia De los globalistas Establecidos En esta carrera He sido Un luchador Inquebrantable Por el etanol De Yogua Y seguiré siendo Su campeón De etanol Muy importante Para su economía Dijo el patriota Antes de usar Su apodo Para De Santis Rondesantus Ha luchado Agresivamente Contra el etanol Lo que creo Que sería Devastador Para Yogua Lucha contra Él todo el tiempo El patriota Dijo Que bajo su liderazgo Estados Unidos Tenía la economía Más grande En la historia Del mundo Y que hizo Más para asegurar La frontera De cualquier otro Presidente También se jactó De haber nombrado A más de 300 jueces Federales Incluidos Tres en la Corte Suprema Que ayudaron A terminar Con el derecho Federal Del no nacimiento Recuerden Los demócratas Son los radicales De izquierda En este tema Porque están a favor Del no nacimiento Son los radicales Y los políticos Que se postulan Para un cargo No pueden permitir Que esto pase Y no puede permitir Que se salgan Con la suya Con lo que hacen Tratan de politizar Este tema Hicimos algo fenomenal Por nuestro país Y por la vida De otro lado El experto En derecho Constitucional Alan Dersawis Le dijo A un medio Que la cláusula De inmunidad general En el acuerdo De desvío De Hunter Se entregó por nada Y dice mucho Esta inmunidad Realmente Envía un mensaje No queremos saber De ustedes No queremos Que testifique No queremos Que meta A otras personas En problemas Dijo Dersawis Durante una entrevista Los fiscales Saben como Hacer esto Saben como Torcer los brazos Y usan la inmunidad Con herramientas No lo regalan Por nada Y aquí parece Que lo regalaron Por nada Especialmente Porque tenían Un caso abierto Y cerrado Contra él Muchas veces En su carrera Dijo Dersawis Ha acudido Al fiscal De un caso Que estaba defendiendo Y expuso Las razones Para que no van A ganar Para asustar al fiscal Para que haga Un buen trato No había nada Aquí para asustar Al fiscal Dijo El caso De herramientas Estaba abierto Y cerrado Un caso Documental El caso De los impuestos Fue esencialmente Admitido Así que no había nada Con lo que negociar Y sin embargo Obtuvo esta inmunidad Aparentemente total Y obtendrá La inmunidad total Durante una audiencia Judicial La jueza federal Del distrito Marilyn Noreica Rechazó el acuerdo Y pidió A ambas partes Que negociaran Un nuevo acuerdo La sección Del acuerdo A la que según Los informes Planteó la mayor objeción Fue el acuerdo De no procesar Estados Unidos Acuerda no enjuiciar Penalmente A Joe Fuera de los términos Del acuerdo Por cualquier hecho Federal comprendido En la declaración De hechos Adjunta Adjunto A Y la declaración De hechos Adjunta como anexo 1 Al memorando De declaración De culpabilidad Presentado este mismo día Dice la sección Dersawis dijo Que predijo Que Noreica No aceptaría Directamente El acuerdo De culpabilidad De Hunter Y era obvio Porque el acuerdo Fracasó en la corte Olí algo negativo Y ella olió Algo negativo Dijo Lo que pasó aquí Es tan obvio Tuvieron un acuerdo Oral Y sabes Un apretón de manos Oh Él no va a ser procesado Pero no queremos Ponerlo al frente En el acuerdo Porque sonará demasiado Como un trato de amor Así que entendemos Que no va a ser procesado Luego los abogados Defensores Cometieron un error Salieron Se jactaron De ello Y lo anunciaron Y el departamento De justicia Dijo Vaya Espere un minuto Inmunidad General Todavía estamos Investigando Eso fue lo que alertó El juez Que había un problema Real Pero todavía No ha hecho su trabajo Completo Dijo Ella tiene que llamar Al fiscal general Mary Garland Y al fiscal federal David Weiss De Delaware Delante de ella Bajo juramento Y decirles Miren Garland Ha dicho que Weiss Tenía autoridad Para investigar Donde fue el dinero A donde fue el dinero En Los Ángeles En Washington D.C. Burisma El país de Ucra El país de Chi Etc Aparentemente Weiss Le dijo a sus amigos A un montón de ellos Y había algunas notas En este sentido No, no, no Estaba restringido Solo podía investigar En el pequeño Delaware Entonces Las dos preguntas Son ¿Quién tiene razón? Y la pregunta Más importante es Si Weiss dice Que tenía autoridad Para investigar Fuera de Delaware ¿Verdad? ¿Dónde están sus notas?